Lo que sí el gobierno debe hacer, y espero que lo haga, porque ha hecho bastantes cosas y bien hechas, debe relatar un poco, un resumen, todo lo que ha pasado, lo que ha estado bien hecho, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana con la detención de este bombero, de este otro personaje de la CONAF, que esto, yo creo que hace muchos años que no escuchaba que detuvieran a pirómanos de esta magnitud, digamos, criminal de esta magnitud, los detuvieron, hay éxitos, también ha mejorado el tema económico, veía que el tema IPSA ha mejorado, la empresa IPSA, los resultados de gran parte de ellas, entonces hay mucha información buena, que esa cosa hay que cosificarla, hay que atangibilizarla y comunicarla, aprovechando este espacio de control de agenda relativo, ¿ya? Y después de ahí proyectar para adelante, proyectar para adelante, efectivamente, como decía Marco, es complejo porque debe pasar cuentas, rendir cuentas del gobierno, pero también proyectarse al futuro, con años electorales, pero bueno, yo creo que hay que proyectarlo en los temas que le interesan, Gracias. Gracias. Gracias.